Domingo Contreras espera a escasas semanas de las elecciones municipales para emprender su más acérrimo ataque a Carolina Mejía, vinculando el nombre de la alcaldesa al tipo de temas que ni ella ni nosotros como sociedad estamos acostumbrados a vincularla, un tema de corrupción, porque en síntesis lo que lo que está diciendo categóricamente Domingo Contreras es que él hizo una investigación y más adelante vamos a dejar colgado el video para que si usted no lo ha visto lo vea y saque su conclusión, pero bueno, él hizo una investigación con la empresa Lagi, Lagi CRL, que era la que se encargaba de limpiar los inbornales. Los inbornales son esas ranuras de metal que están en las aceras que detienen los sólidos y permiten que el agua pase. Eso hay que limpiarlo constantemente para que la función para la que se colocan se ejecute. Pero hay 155 millones de pesos adjudicados cuatro veces a esta empresa. Cuando él llama, la empresa le sale otra y cuando va a la ONAPI se encuentra con que la empresa en cuestión tiene una categoría amplia de servicios. En fin, todo eso. Pero al punto que voy, porque ya él lo explicará eso en el video que dejaremos inmediatamente con este comentario. El punto aquí es que una encuesta dice que Domingo Contreras está empatado con Carolina. Otra encuesta dice que Domingo Contreras está cuatro puntos debajo de Carolina. Si esta encuesta estuviese en lo cierto, no sé, ignoro si es posible que en tres semanas un candidato logre revertir cuatro puntos. Repito, no lo sé, que me responda un experto en campañas electorales. Pero al punto que voy es que la razón por la cual Domingo emprende este ataque es precisamente porque tienes que ir en la línea de que él está sí o sí bailando pegado o de tú a tú con Carolina Mejía. Es posible que si usted le pregunta a él, él diga que él está arriba por mucho. Bueno, dado caso, los políticos suelen hacer eso. Ahora, lo que entiendo, y esto es un asunto particular, es que cualquier tipo de comunicación política agresiva debió hacerse tiempo atrás. Siento que Domingo Contreras fue un poco lento en esto. Ese tipo de acercamientos tenía que ser tema por lo menos dos meses atrás. El prospectivo y con esto. Domingo es viral y tendencia en Twitter con este señalamiento. Y en verdad, Carolina debería hacer las aclaraciones o las precisiones del lugar. Pero bueno, yo lo voy a dejar con el video de Domingo Contreras, en donde él habla con lujo de detalles de su investigación. Por un segundo, me dio la impresión de que estaba viendo más a una Alicia Ortega o Nuria Piera, que a un candidato a síndico en el distrito. Pero nada, les dejo el video. Gracias por compartir su tiempo con nosotros. Esto es el otro canal de Ana Luis Santos. Para el próximo, da like, comenta, pero sobre todo comparte estos contenidos. Procedimos a investigar y descubrimos en el portal de compras y contrataciones que durante esta gestión, cuatro procesos fueron celebrados y adjudicados por concepto de mantenimiento de inbornales, colectores, colectores y pozos filtrantes. E identificamos que desde el 2020 al 2023, todos los procesos para limpieza y mantenimiento de inbornales fueron adjudicados y contratados a la compañía Grupo Laki, por un monto total que asciende a los 155 millones de pesos. Pero ¿quién es el Grupo Laki? Bueno, revisando detalles, pensamos que esta empresa simplemente podía ser una empresa dedicada a la ingeniería hidráulica, civil o ambiental, para poder gestionar el mantenimiento del drenaje pluvial del distrito. Pero al buscarla en ONAPI, Oficina Nacional de la Propiedad Intelectual, nos damos cuenta de algo alarmante. Grupo Laki, SRL, fue registrada como una empresa de provisión de servicios, de consultoría, asesoría y de publicidad en general, entre otros servicios como vehículos, aeronaves, embarcaciones, maquinarias y equipos pesados, corredurías, garantía tecnológica, computación, comunicaciones y financiamiento. Esto nos llenó de muchas dudas. Y ahí es cuando nos preguntamos qué es lo que está sucediendo. Para fines de entender cómo se estaba gestionando el mantenimiento, procedimos a contactar la compañía. Pero cuando llamamos, nos recibió la máquina contestadora del curril de paquete Taíno Express. Gracias por llamar a Taíno Express. Lo cual nos alarmó y ante tantas dudas decidimos aproximarnos a las oficinas que figuran tanto públicamente como en el contrato, para darnos cuenta que las instalaciones eran la de Taíno Express, sin identificación ni operación visible presente del Grupo Laki. Al enterarnos de que el número publicado no nos llevaba al Grupo Laki, y que las instalaciones no presentaban operación alguna para una empresa de mantenimiento de inbornales, surgió la pregunta de si realmente esta empresa tenía capacidad de ejecutar los mantenimientos apropiadamente. Revisando la información disponible, nos dimos cuenta que a la compañía se le contrataron 4,080 servicios de limpieza de inbornales, colectores y pozos filtrantes en toda la capital al año, lo que no se corresponde con la auditoría social de la limpieza de los inbornales en los sectores de la capital, en el que los afectados señalan que el ayuntamiento lleva 3 y 4 años sin limpiarlos. Entonces, le pregunto a la alcaldía, ¿dónde está el sistema de supervisión para garantizar que estos camiones den el servicio de limpieza y mantenimiento de inbornales contratados? ¿Dónde están las actas que demuestran que en los últimos años se han hecho la cantidad de intervención en el territorio que dicha compañía está obligada a realizar? ¿Qué auditoría externa existe frente a la ejecución del contrato? Mi nombre es Rubi Morillo, soy de aquí de La Vega y tengo 25 años. Yo soy estudiante de medicina. Yo llegué a la banca, fui a jugar unos números y a saludarla y ella me dijo que le jugara un agarra 4. O sea, me soñé algo con alguien y jugué la fecha de nacimiento y yo pues lo jugué, me saqué. Nada, yo no me lo creía cuando ella me dijo, me llamaron que se vendió el millón y fue mi banca que lo vendió. Ven a chica tu ticket porque fue la única que lo vendió para mí. Nada, nos abrazamos y no me lo podía creer. Bueno, pues yo le he soltado a todo el mundo que juega porque es un regalo de Reyes. Bueno, yo voy a usar mi premio para cosas de mi carrera, que es bastante cara que es y entre otras cosas. Yo me gané un millón gratis con Lote Don. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061 Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte, si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch. Bueno, pues mira, te hablo de Central Electronic RD, marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos, ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios, hasta camiones. Y también el Avantier, que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo. Y si vas referido por impolíticamente correcto, pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial, puedes aprovechar esta oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares en el 829-741-3061. Te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Central Electronic RD acá en el país. Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC, la de nosotros los dominicanos. Wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa. Estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios, para salones de actos, para discotecas, en fin. Allí donde se requiera pues difundir sonido con presencia y cuerpo, pero sobre todo con calidad y nitidez para que esas cualidades no se pierdan en la distancia. Esta marca alemana Wittraton llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa. Esta marca no está de más decir señores, estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido. Tenemos teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa, distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wittraton. Con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos, desastre del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico, pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Central de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Gracias por ver el video.